¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues el día de hoy es un día de muchas noticias y básicamente pues tenemos un nuevo juego gratis, obviamente pues limitado pero está súper interesante porque es de una saga mítica que yo sé que a muchos les va a interesar además de varios juegos que están próximos a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5 y además contenido gratuito y que es bastante, bastante bueno para un exclusivo que ya tiene tiempo de haber salido en PlayStation 5 todo esto y más, vamos a comenzar porque hay muchísima información, no te voy a suscribirte, vamos allá y pues bueno, comenzamos con Exoprimal, esto lo presentó Capcom y básicamente es una especie de fusión entre Halo y Horizon sí, 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 suena muy raro, los personajes son como los de Halo pero los enemigos son dinosaurios un poquito similares como a los de Horizon es en tercera persona y pues básicamente puedes ver las imágenes, se ve extraordinariamente bien ya sabemos que Capcom tiene un pues motor gráfico bastante, bastante bueno y bastante interesante y creo yo que es de lo más, más esperado a partir de ahora que se ha dado a conocer ahora que salga y de hecho respecto a eso, solo se sabe que va a salir en 2023 ya que está en desarrollo pero creo yo que van muy bien y esta compañía es garantía de calidad además pudimos ver lo que es Gundam Evolution y básicamente esto es una especie como de Halo pero con Transformers la verdad es que las gráficas no me parecieron nada del otro mundo pero pudiera ser interesante para los fans de este tipo pues de caricaturas que de hecho empezaron originalmente con caricaturas luego hubo muchos videojuegos que tuvieron bastante éxito sobre todo en Japón y pues bueno, aquí está y me pareció llamativo otra de las grandes, grandes sorpresas que pudimos ver es las Tortugas Ninja la edición colección de Kawabonga o algo así en inglés donde básicamente vamos a ver todos los juegos clásicos que pudimos jugar en el pasado por lo menos todos los que se ven en las imágenes que la verdad va a estar impresionante incluyendo el de las Tortugas en el tiempo que era de Super Nintendo y seguramente fue el favorito de muchos si tienes por lo menos más de 30 años porque estos juegos ya tienen mucho tiempo se ve extraordinariamente bien y es de esas colecciones que sí me encantaría tener además se anunció un nuevo pues update totalmente gratuito para Returnal donde van a incluir un modo cooperativo la verdad eso le va a dar una rejugabilidad enorme además de nuevo contenido, nuevos jefes la verdad lo que yo vi en la presentación fue impresionante y hasta más ganas me dan de jugar Returnal sobre todo si lo vamos a poder jugar con amigos ¿ustedes qué opinan? vean nada más esto creo yo que tiene bastante mérito porque últimamente Sony pues lo que hacía era que los DLC siempre eran de paga y ahora tener este gratuito con ese modo extra está bastante bien además hay un nuevo juego gratuito es una versión demo obviamente porque es un título absolutamente nuevo que está apenas en desarrollo se llama Strangers of Paradise que es un nuevo Final Fantasy como pueden ver las imágenes se ve impresionante lo vas a poder jugar no se sabe cuántas horas dura el demo de hecho lo quiero bajar para traérselos a mi canal secundario totalmente gratuito es decir pues no tiene costo de nada y pues es un juego gratis aunque pues nada más sea la versión de prueba ¿tú ustedes qué opinan? ¿se lo van a bajar? creo yo que vale la pena además de que lo que yo les mostré obviamente mencionaron algunos otros juegos pero la verdad no me llamaron mucho la atención y no creí que valiera demasiado la pena incluirlos en este pequeño resumen del State of Play de hoy obviamente no vimos Spartacus no vimos este pues nada del otro mundo de nada ni de God of War vimos un poquito de Ghostwire vimos un juego de Samuráis en blanco y negro vimos por ahí otros títulos que la verdad como que parecen un poquito de móviles esto creo yo es lo mejor y si no viste pues el evento en un par de minutos o lo que dure este video pues ya te lo ahorré no te olvides de darle a tu like activar la campanita y suscribirte un saludazo para Pizza Juan que me lo pidió en el anterior video y pues bueno aquí este hermano un abrazo y que vendas muchas pizzas porque me imagino que vendes pizza y nos vemos en el siguiente video bye